Música Música P-E-P-S-I Música 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 ¿Dónde te vas a pagar el chico? Chips One Chips One Chips One no más One Chips Two Chips Two Chips Se cayó Esta voz que es alegría Aaaaaaah ¿Eso también? Si 2.79 Carlitos Aspera que me está separando Carlitos Aspera que me está grabando Andando por la casa Aspera que me está grabando Aspera que me está grabando